El 2016 será un año importante porque los peruanos elegiremos al próximo presidente y vicepresidente de la república, así como a los 130 congresistas que conformarán el poder legislativo. Por ello, es urgente que el Congreso apruebe en la legislatura que se inicia en marzo próximo el proyecto de reforma electoral, planteado por el sistema electoral, para fortalecer la consolidación de los partidos y la gobernabilidad del país. Bueno, estamos a puertas de otro proceso electoral y sin duda esta es la última oportunidad que tiene el Parlamento para aprobar esas normas que nos hagan saltar hacia adelante en un Perú que necesita reformar lo que es la ley de partidos, lo que es la ley de derechos de participación ciudadana. Si se hace ahora, vamos a tener mejores procesos electorales y vamos a fortalecer la democracia. El proyecto incluye la consolidación de la democracia interna con la participación obligatoria de los organismos electorales, el financiamiento público directo, el fortalecimiento de la supervisión de fondos partidarios, cambios en la norma que rige la revocatoria, entre otros temas. Esta es nuestra última oportunidad. Lo que tenemos que buscar es conciencia en todos los ciudadanos y que nos apoyen a reformar electoralmente todo aquello que es necesario para fortalecer los partidos políticos, para tener mejores leyes, para que nuestro desarrollo como país continúe en una democracia creciente. Es indispensable que este tema sea abordado antes que se inicie la campaña electoral para los comicios generales del año 2016, que puede dificultar el debate. De que los temas de las reformas no solamente corresponden a los organismos electorales, sino de que básicamente corresponden al ciudadano de a pie que debe identificarse en que toda esta reforma nos puede afectar de alguna manera. Todos los beneficios van a ser en repercusión de todos los ciudadanos. Así es que únanse a la reforma, únanse a esta campaña y sobre todo infórmense de cuáles son las características de estos proyectos de ley. El sistema electoral viene realizando un esfuerzo conjunto para que el Congreso de la República apruebe en esta legislatura la reforma electoral pendiente. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.